Información de portafolio periodístico, podemos apreciar ya las puertas de la iglesia catedral completamente abiertas y a disposición de todos los fieles cajamarquinos para poder visitar y acompañar también ya de manera presencial alguna misa. Está con nosotros el padre Juan Carlos Padre, una buena noticia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, efectivamente es una muy buena noticia, aunque a decir verdad ya desde inicios de noviembre la casi totalidad de nuestras iglesias, de nuestras parroquias han estado funcionando de manera presencial. Creo que nosotros hemos sido los últimos en reaperturar la iglesia catedral de este modo, considerando todos los protocolos que nos indicó el Ministerio de Salud. Hoy hemos ya aperturado de manera presencial el día de ayer. Correcto. ¿El horario para visitar? ¿Hay alguna misa ya programada? Hay muchas, pero seguro que usted encontrará la catedral abierta para la misa de las seis de la tarde, que es una misa fija, que muy bien ya ustedes lo conocen, y en consecuencia de cinco y media de la tarde hasta minutos antes de las siete, seguro que encontrarán esta catedral abierta y también estará abierta en otros horarios que hayan otras celebraciones eucarísticas. ¿Este tipo de protocolos se ha establecido aún todavía en pandemia? Sí, seguimos en pandemia. Como bien habrás podido visualizar, los pisos con lejía están a la entrada del templo. Hay una alfombra grande luego para limpiar los zapatos. Se les está pidiendo a nuestros hermanos que ingresen en la catedral emplazarse en un solo lugar y no moverse, o sea, quedarse siempre en el mismo sitio durante todo el servicio litúrgico y mantener el distanciamiento, que es una obligatoriedad. También se les está pidiendo ingresar por el portal principal y salir por el lateral para no tener encuentro con los que están entrando, si entraran, ¿no? Para que así se entre por una puerta y se pueda salir por la otra. Se les está pidiendo también llevar obligatoriamente la mascarilla, ¿no? Y de ser posible el protector facial también. Se les sugiere, además del alcohol que podemos dispensar en el templo, que cada quien también pudiera aportar el propio alcohol, que es muy necesario. Y esencialmente son esas las indicaciones, aunque hay una lista más grande de indicaciones, pero estas son las fundamentales. Generalmente, en cuanto a la ceremonia misma, la paz que se acostumbrará... Cierto, sí, 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 efectivamente. Cierto, cierto, sí. Al momento de la comunión se les está pidiendo también el distanciamiento y se les está pidiendo que, de ser posible, si lo creen oportuno, lo reciban directamente en la boca o, de lo contrario, con las manos extendidas en la mano y consuman la comunión enseguida. El abrazo de paz en el templo se está haciendo de manera simbólica, reverencial, generalmente con una reverencia y nada más. Los que siguen la misa de manera virtual, pues en casita sí que pueden abrazarse todo lo que deseen. La respuesta, en principio, ha sido buena. Yo, personalmente, estoy muy agradecido por el comportamiento de los fieles que he tenido el día de ayer. Se han portado con mucha disciplina, con mucho orden y, evidentemente, han estado en oración con mucha fe. Muy bien, Padre Juan Carlos. Usted siempre no es ajeno a lo que pasa en Cajamarca. Ya creo que encontramos, por lo menos, un poco la tranquilidad ante esta coyuntura actual. ¿Cuál es su opinión? Tal vez, tal vez, estar acéfalos en los poderes del Estado no es saludable para, sobre todo, la estabilidad de nuestro país. Me parece oportuno que ya hayamos encontrado un poco la tranquilidad. Y debo de agradecer infinitamente que, por fin, parece que los congresistas se dieron cuenta que el pueblo peruano no es un pueblo de tontos, porque esa era la impresión que teníamos algunos. Los muchachos, la gente joven, la ciudadanía en general, se ha manifestado y con justa razón, aunque, a decir verdad, a veces se ha visto demasiada aglomeración. Esperemos que no caigamos en un rebrote del coronavirus que nos afectaría gravemente. Pero pedirles de todo corazón a los políticos y a nuestras autoridades que siempre piensen en el bien común y no solo en sus intereses particulares o partidarios. ¿La actitud de la juventud, importante? Bastante positiva, aunque me parece que necesitamos informarnos más sobre la historia de nuestra patria para no repetir episodios. Me alegra mucho que haya habido una respuesta grande de los jóvenes, cosa que no veíamos hace mucho tiempo. Y, en consecuencia, es de mucho valor ver la manifestación de los jóvenes en nuestro tiempo, en el siglo XXI, en el año en el que estamos. Pero sí pedirles que tengan cuidado porque de los jóvenes se pueden aprovechar también cualquier otro colectivo que tenga intereses particulares a nombre del pueblo peruano. Siempre es posible también, a veces, el aprovechamiento de los jóvenes. Y no querríamos nunca que los jóvenes sean utilizados para fines particulares o propios. Terminamos casi ya un año complicado, padre. Pandemia, conflictos políticos, económicos. Un año muy particular, un año para la historia. Pero me parece que es un año que nos ha ayudado también a pensar más en unidad, a pensar más en caminar juntos. Siempre he tenido la impresión de la polarización que ha habido en todos los estamentos de la sociedad. La pandemia nos ha ayudado a darnos cuenta que lo más importante no es la polarización, sino el entendimiento. Más allá de las diferencias que puede haber entre nosotros. Muchísimas gracias, padre. Vamos a mostrar brevemente la iglesia catedral. Catedral ya abrió sus puertas. Pueden venir, por supuesto, para combatir un momento de paz, de tranquilidad y el encuentro siempre, ¿no? Como bueno católico. Vamos nosotros a regresar. Estos son los protocolos que hablaba justamente el padre Juan Carlos. Ya la iglesia catedral abrió sus puertas para los cajamarquinos. Regresamos con más. Es portafolio periodístico.